Si no das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5.000 likes, los alien irán por ti Corre que yo creo que tengo unos cuantos detrás ¡Dale like! Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque traigo por fin la batalla del siglo, la batalla del universo, la batalla de los Lucky Vlogs de Marte Contra los Lucky Vlogs de... Dame tu cosita punto ex Pero escúchame, dame tu cosita, ¿es de Marte o de dónde es? Pues no lo sé compañero, es de amarte Pero de por ahí, ¿no? Porque te ama Sí, es de por ahí, o sea, yo realmente no sé de dónde es Prefiero ni saberlo ni conocer a ese bicho, tío, es muy raro En mi defensa compañero debo decir que creo que estos van a perder, eh A ver, creo que estos están un poquitos machetados Solo un poco, eh, o sea, un millón de años más Mira la mierda que me tira, o sea, mira, mira, mira eso, eso es caca Lo mío tampoco empieza... No te quejes Bueno Has matado la caca, gracias compañero Fíjate porque te ha matado a ti y a mí no Da igual, pero la caca sí, tío, era lo único que me importaba a mí Bueno, algo es algo compañero En fin, son unos Lucky Vlogs que en principio los de Marte están un pelín más chetados Aunque los del alien, vale, los de Dame tu cosita Si tiene mucha suerte Api podría llegar a hacerme frente O sea, tendrían que darse la casualidad de que yo tenga mala suerte Y que Api tenga muy buena suerte Que de momento no vas mal ¡Ojo! 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 ¿Qué es esto? Es que no me aparece ni el daño en la pantalla, colega Voy a... Chicos, me voy a cambiar en estos vídeos Básicamente la gui, ¿vale? Para poderlo ver Y ojo, está mucho chetado Mira, es un sable láser, colega Míralo ¿A ti te mola Star Wars, tío? ¿O tú no has visto Star Wars? Sí, a mí sí, me mola y a ti A ver, pero me hace mucho ya, tío Es que, tío, esta es la... ¿Cómo se dice? La espada del maestro Windu, compañero El maestro Windows, arre Es... Es... Está súper épica Windows XD, ¿no? Windows XD o XP, como tú prefieras ¿Qué es esto, tío? Me están tocando... ¡Ojo! Que esto se lanza A ver, voy a probar a lanzártelo No sé si te hará algo de daño A ver... ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¡Api! ¡Eres tonto! Pues te maté Cáspita Me daba... Me daba instas de teletransporte, tío What the fuck? Pues, oye, están... Tengo cosas ya un poquito chetadas, eh Fíjate el casco que empiezo, tío Parece un casco futurista del pub Es que... Es que lo mío es Kakota, tío Está muy chulo Es que estos son muy cojillos A ver, creo que... A ver si tienes suerte, compañero Si tienes mucha suerte, voy a ir a tocar Si me oyes ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Ostras! El dame tu cosita Se está manifestando Dale, ahí, corre ¡Dale tu cosita! ¡Eso! ¡Dale su cosita! ¡Mira lo que tengo yo aquí! ¡Dale! ¿Qué es eso? En verdad es un spinner, si lo piensas A ver, tíramelo a mí Me... Me ha... Pero que me ha salido del tuyo ¿Será capullo? Pues sí, sí que me revienta un poquito Lo he cogido del suelo Oye, pero ¿cómo revienta tanto este cacharro, tío? Revienta más que una espada, colega ¡Ojo! ¡Qué te cao! ¡Ooooh! ¡El botón de suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡El dame tu cosita! Este es muy pesado, ¿eh, colega? ¡Madre mía! ¡No paras de hablar, tío! ¡No! La verdad que no De hecho, dame tu cosita ¿Qué pasa si llego a los 920.000 suscriptores? Subiré un lookyblog muy épico ¿A que sí, compañero? ¿Se tienen que suscribir ya mismo? ¿O no? ¡Vamos, vamos! ¡Digo yo que soy muy pesado! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Le he liado! ¡Le he liado, chicos! ¡Tengo que subirle la rampa! ¡Woooh! ¡WTF! ¡Me gustan los juegos antimillianos! Casi se peta, ¿eh? Sí, sí, sí De hecho, me raya mucho, tío Porque en cualquier día de estos Se nos va a clasear Pero bueno, no pasará, no pasará Matamos a ese maldito snowman Y creo que esta batalla Va a ser un poquito loca Y extraña, ¿eh? Porque a ti Creo que te va a tocar Alguna cosa chetadilla Yo lo estoy viendo venir, compañero Yo no lo creo, ¿eh, compañero? Otra vez, Api Otra vez, Dagar, tío ¿No aprendes, tío? Mira No voy a abrir más pozos De esos Yo voy a decir pociones No me los vuelvo a abrir en mi vida ¡Los oídos! Bueno Me va el Minecraft a 3 FPS No está mal, compañero 3 FPS ¿A cuántos? ¿A 13? A 3, a 3 Pues para el ordenador que tienes Es un truño, ¿no? Sí, tal cual O sea, pero eso es solo cuando abro el pozo Luego cuando juego Ya me va bien, ¿sabes? Ya me vuelvo a mis 60 Pero es que luego, tío Que tu ordenador se va al pozo, ¿no? Sí, exactamente, compañero Mejor no vuelvo a abrir más pozos de esos, ¿eh? No me gustan mucho, compañero No me causan mucha confianza ¡Dame tu cosita! ¡Aaah! ¿Qué pasa, tío? Hola Me vuelvo para atrás ¡Dame tu cosita! ¿Qué te está tocando, tío? ¡Madre mía! Ya vuelve el espíritu De dame tu cosita.exe De hecho, esta noche Si no dais like Va a ir a vuestras camas Así que yo que vosotros le daría like Ya de ya, ¿eh? ¡Los va a comer todo el pepinillo! ¡Ah, sí! ¡Dame tu cosita! ¡Madre mía, tío! ¡Ojo! ¿Qué es esto? Sus es pop Ah, tengo Hay palomitas ¿Qué tal? Pero si no hace nada, tío Tío, yo paso Y mira, voy a ir ya contigo Porque es que de verdad Me están tocando aquí Cosas más rancias, tío Que no me molan En absoluto ¡Aaah! Vale, voy, voy, voy Mejor no No puedo tepearme Volvamos tranquilamente ¿Por qué no te puedo hacer daño? No lo sé ¿No puedes? Ostras, es verdad No me hacen nada de daño Estoy un pelín chetao, ¿eh? A ver Ojo Tampoco me haces mucho daño, ¿eh, colega? Es que en el mío tampoco hay grandes cosas, tío A ver Yo te podría pegar Y te quitaría unos cuantos milloncitos Así que mejor no lo utilizo de momento Vale, matabas a este bicholo Mejor no voy Creo que estoy chetadito De hecho, fíjate Llevo como un casco astronauta Me gustan mucho estos lookings, tío Porque son así como A la vez del espacio A la vez del... No sé Son como futuristos Futurísticos O como se diga Futuristas Futuristas Me has entendido Qué es lo importante Así que están muy chulos ¡Ojo! Yo futuristo Tú, ¿quién ser? ¡Oh! Yo del futuro, ¿eh? Yo futuro Yo futuro Ojo Qué cosa más rara Qué espada más... Esta espada es rarísima, tío Pero me flipa Me ha tocado un rayo, tío ¿Cómo que un rayo, compañero? ¿Quién te crees? ¿Seus? ¿O qué pasa aquí? ¡Ojo! ¿Y esto? Me creo Zeus XD, ¿eh? XD, de, 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 jaja, lolol Ojo aquí, esto... Lol, 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 lol Ah, que son botas... Mmm... No sirven para nada, tío ¡Vaya trullo! ¡Ojo, tío! Creo que esta batalla... No sé por qué... A ver, creo que te voy a ganar Es lo más posible que pase Yo creo que es casi lo único No, me vas a ganar, no, Dagar Si estoy con mallas, tío De... De armadura, tío A ver, yo también Pero estoy... Más que malla Esto parece una armadura de... De yo qué sé No lo sé Está demasiado chetada Mars, mango Ojo, tengo un mango Es imposible que gane Ya te lo digo, tío Me he tomado el mango este Y me ocupa toda la pantalla What the fuck What the fuck Empiezo a estar muy chetao Empiezo a estar muy chetao, eh Empiezo a estar ultra chetao, colega Es que no veo nada en la pantalla, eh O sea... Que me vas a ganar, tío Ya te lo digo A ver Es extraño Porque yo a la vez que pienso Que te voy a ganar A ver, pienso No sé por qué Pero no tengo tanta confianza ¿Sabes? O sea, yo creo Que esos lookies Pueden darte todavía El revés, colega A ver Vamos a continuar por aquí, chicos Eh, eh Me vienen Me vienen bichos No Aguanta Alien blaster Ojo Ojo Me ha matado Weee Ojo Que eso dispara, tío What the fuck Es que dispara, compañero Compañero Weeey Dispara balas, tío O sea, dispara What the fuck Dispara Es como una pistola contra alguien Y mata de un golpe O sea, mata de un golpe Las pistolas estas Tiene también caída de balea Como en plan Como un arco normal Pero bueno, está muy chulo, chicos Dime Que fuese esto Fornite XD, chaval XD, lol, lol, lol XD, chicos Seguidme en Twitch Jajaja Si queréis verme Dagar, tío, Dagar, Dagar, Dagar Me han dicho que vas a hacer algo en Twitch, ¿no? Sí, muy pronto, chicos Vale, más o menos Es que tengo que hacerte el spam yo, tío Exactamente, compañero Más o menos, chicos, entre el 1 y 4 de mayo Voy a comenzar con Twitch a tope, chicos Básicamente porque en esos días tengo unos exámenes Así que cuando termine con los exámenes Le di caña Pero esta vez es a tope, chicos Así que reventadlo muchísimo Ojo, me ha tocado un feed that's fair A ver, así que reventadlo muchísimo Seguidme por ahí porque se vienen Cosas muy épicas en Twitch Y además vamos a estar mucha gente ¿Cómo te tengo que seguir, tío? ¿Cómo se hace, tío? En la descripción tú entras Y le das al corazao Y le das a activar las notificaciones Para no perderte ningún directo te recomiendo que te descargues la app Porque desde la app Pues es más posible que te anuncie O sea, que te mande la notificación Y Cáspita, se murió antes de seguirme Sígueme primero, luego ya muérete Arre En fin, compañero Ya has ganado, ¿eh? ¿Ya has ganado? Porras, en velocidad, en carrera, sí que me has ganado Ojo Oye, que no puedo pasar Si no hacía eso, tío, era imposible ganarte, ¿sabes? A menos te he ganado en algo ya Bueno, me voy a tirar para el finito aquí Y, compañero, cuando quieras le damos Tepeate tú a mí, compañero Y voy a hacer un difficulty 0 Porque si no ¡Esto va a ser posible! Así que vale, cuando quieras, ¿eh, compañero? De hecho, mira, atento ¿Estás ahí, no, Api? Vale, no hagas nada Mira lo lejos que estoy Mira detrás tuya, estoy construyendo ¿Qué dices, tío? Estoy chataísimo, colega ¿Qué te piensas? ¿Que estás en fornite o qué, tío? Tal cual Así que, compañero, cuando quieras le damos, ¿eh? Está ya listo y lo fallo ¡Vale, ya! ¡Vamos! Ya, tío, ya no me quedan, tío En serio Ojo, y esta pistola, ¿qué hace? ¿Esta pistola hace daño? Vaya Que asco me voy de este juego, tío Adiós, chao, bye En fin, chicos Espero que os haya gustado un montón Dame tu cosita No es nada poderoso comparado con su propio planeta Marte Y lo he hecho, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Tendréis que hablar en la página abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima ¡Adiós, chicos! ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Bye, Klaa! ¡Bye, Klaa!